Pues la Universidad de Oviedo que escancia hoy para mostrar su apoyo a la candidatura de la cultura sidrera asturiana a patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Se ha hecho simultáneamente en los tres campus Oviedo, Gijón y Mieres. En Oviedo en el Milán estuvieron el rector, la directora general de desarrollo rural y agroalimentación y responsables de la denominación de origen Sidra de Asturias.